Bueno chavales, pues aquí seguimos con el lijado de la llanta Pues ya, como veis la llevamos más avanzada Ya estamos aquí, ya hemos lijado los dos aros Ya tenemos este lado casi lijado entero Ahora nos falta este lado darle más y por medio también le hemos dado por lo más difícil Y bueno, aquí seguimos lijando nosotros y vamos a pegarnos aquí un ratito todavía Nos queda otra llanta, pero bueno poquito a poco lo conseguimos todo Bueno pues y si queréis aprender cómo pintar una llanta sin desmontar una rueda Sin desmontar la llanta ni la cubierta, pues este es el método El método lo primero que tenéis que hacer es aflojar la rueda, lo primero de todo Para poder meter la lija por detrás de la llanta y demás Y así a la hora de empapelar pues también podréis meter la cinta por detrás Una vez vayáis a aflojar la rueda pues ya olíais a lijar con una lija en seco Porque si hay hierro tenéis que lijar en seco porque si le echáis lija de agua No usáis lija de agua porque si no se os va a oxidar la rueda otra vez Porque al ser de hierro pues se osida Fuera de aluminio pues sí, pero al ser de hierro tenéis que usar lija en seco Esta es la lija en seco de box para hierro de grano P100 Como podéis ver Box grano P100, se la he enseñado antes Y esta es la que estamos usando para lijar toda la rueda Y así le vamos a ir dando pues por todo el filo de la llanta, por los filos y entre medias Todo lo que podamos Una vez tengamos ya la rueda completamente lijada Pues la limpiaremos bien, la soplataremos con aire Le pagaremos un limpiado con agua y mixto de nuestro pajo Para que se limpie bien toda la rueda Para que a la hora de poner la cinta pegue bien Y luego pues ya está, pues empapeladla toda bien Como mejor venga, como mejor imaginéis Y vais empapelando toda la rueda para que no se llene luego de pintura Y metéis la cinta todo lo posible Por aquí detrás de los filos Todo lo posible En este lado no la hemos dado, pero aquí como podéis ver Si está totalmente lijada por el filo Muy importante eso Porque si no lo lijáis bien Luego se os va a ver la pintura del filo antigua Y se va a quedar un trabajo muy feo Y luego meted la cinta por detrás Que al ver ahí a apretarle Podéis meter la cinta por detrás Esto es lo más complicado de hacer Empapelarla Aunque también es difícil lijarla No es que es difícil, es tedioso Pero bueno Ahí estamos liados con la llave A ver si la terminamos Y bueno, para lijar Para saber cómo se lija esto Voy a lijar un poquito Para que vayáis viendo Cómo se lija Por si no tenéis ni idea Para más o menos orientar un poco Pues, para lijar Ponemos la lija así Yo la pongo doble Para que haga más fuerza Y vamos dando por todo el filo Por medio también Cuando se da una superficie plana grande O le va a ir dando el círculo El círculo así Es mucho mejor Lo que pasa es que aquí No podemos Meter la risa Yo la voy intentando meter por todo lado Algunos que no pueden pasar Quita una foto A ver Pero Dale Dale Y bueno Aquí vais viendo Como Poquito a poco La pintura va saliendo Llegamos al hierro Ya sale el óxido Ahora vamos a dar la estela un poco Para que lo veáis Y así pues vamos igualando un poco La superficie para que la pintura después no se note los cortes De la pintura bien Simplemente Vuelto De la pintura Vuelto 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 y vamos dándole todo alrededor de la llanta es trabajoso, la verdad es que pintar una llanta de esta es complicado si tenéis el dinero os aconsejo que la compráis podéis comprar una rueda de esta completa en cualquier tienda de Bitbuy nosotros por ahorrarnos el dinero le vamos a pegar un pintado a nosotros y así nos vamos a ahorrar bastante dinero porque las dos ruedas serían 160 euros, saldrían las dos ruedas, dicen que son unos 200 euros pero como nosotros tenemos las cubiertas bien, pues las vamos a aprovechar y vamos a aprovechar las llantas las vamos a pintar y nada más y nos vamos a desemboltar 160 euros en unas llantas, la verdad me quería lo tuyo si fuera una llanta de aluminio, una llanta de aluminio ligerita es la que sea es la verdad si fuera una llanta, es la llanta de aluminio el dinero esta que es un rato este es un rato y nos vamos a probar y nos vamos a probar Y bueno chicos, mientras nosotros seguimos lijando, ya ustedes lo veréis lijado y luego veréis como quedan pintas. Bueno, ahí he dejado un poco como se lija, como, aquí veis como va, para que veáis como va lijando, como se va quedando toda la rueda lijada, y esta está medio lijada, y esta ya está prácticamente, prácticamente está lijada. Bueno chicos, yo me quedo aquí lijando, ya queda poquito, y hasta el próximo vídeo. Chau. Chau.